Hola, ¿cómo están? Espero que estén en casita, un año 2020 difícil, pero les voy a enseñar cómo hacer la suma con números decimales de una forma fácil y sencilla. ¿Con quién más? Con tu amigo y servidor Fai, Fai Castillo. ¿Estás listo? Porque yo sí. ¡Comenzamos! Recuerda que el número decimal se compone de dos partes, la parte entera que se ubica a la izquierda del punto y la parte decimal que se ubica después del punto o a la derecha del punto. Nuestro primer ejemplo es 1.5 más 1.2. Lo primero es revisar que el punto se encuentre ubicado y alineado de forma vertical. De lo contrario, la suma nos va a salir mal. Una vez que hemos ubicado el punto correctamente de forma vertical, simplemente lo bajamos. Ahora empezamos con la suma. 5 más 2.7. 1 más 1.2. Nuestro resultado final es 2.7. Ejemplo 2. 3.5 más 4.4. Lo primero es que el punto se encuentre alineado de forma vertical. Si se encuentra alineado de forma vertical, simplemente lo bajamos. Hacemos la suma. 5 más 4. 9. 3 más 4. 7. El resultado final es 7.9. ¿Vieron qué fácil? Seguimos con otro ejemplo. 12.01 más 3.05. Nuevamente verificamos que nuestro punto esté alineado de forma vertical. Si sí lo está, simplemente bajamos el punto. Hacemos la suma. 1 más 5. 6. 0 más 0. 0. 2 más 3. 5. Como el 1 no tiene con quién sumar, simplemente se baja. Nuestro resultado final es 15.06. Otro ejemplo para que lo recuerdes y no lo olvides. 13.6 más 12.5. Verificamos que el punto se encuentra alineado de forma vertical. Si es así, simplemente lo bajamos. Ahora procedemos a sumar. 6 más 5 nos da 11. Pero recuerden que un número se queda y un número se va. Se queda la unidad que es 1 y se va la decena que en este caso es 1. Seguimos sumando. 3 más 2. 5. Más 1 que llevamos. 6. Después sumamos. 1 más 1. 2. Resultado final es 26.1. Cualquier duda puedes dejarlo en los comentarios. Somos y seguiremos siendo el canal de Faicito en Acción. Gracias por suscribirte y compartir y por supuesto tus buenos comentarios. Estamos en contacto. Hasta la próxima y quédate en casa.